El Jumilla se dejaba los tres puntos en Melilla en un partido que parecía muy igualado, pero que acabó perdiendo por la mínima. Se dejó un punto. Encuentro poco entretenido, con pocas ocasiones, hasta los últimos 15 minutos de la primera parte, donde el equipo del Altiplano tuvo sus mejores ocasiones, aunque no consiguió materializar ninguna. El Jumilla pagó esos errores en la segunda mitad. Ya casi en el minuto 80, un fallo de Manolo permitía que Yacine batiera a Manda Lúñiz para hacer el 1-0. Todavía quedaría tiempo para que los de Cuellar se quedaran con 10 jugadores tras la expulsión de Manu Miquel, con cartulina roja directa. Es la primera derrota del Jumilla esta temporada, después del empate que conseguía la semana pasada. La próxima jornada, el conjunto murciano tiene derbi. Hay derbi porque recibe a Lucam. En casa, Lucam es co-líder en el grupo cuarto. Yo creo que hemos entrado bastante bien al partido. Nos hemos hecho dominadores. Después, quizás llegado a la mitad del primer tiempo, ellos se han recompuesto. Creo que el gol ha sido la única situación que han tirado entre los tres palos, aunque han podido llegar a situaciones de cierto peligro. El fútbol tiene estas situaciones. No se trata de las que genera, se trata de las que convierte. Este deporte es un deporte de errores. No hemos estado quizás demasiado bien.